Hola amigos que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Otoniel Rondón y ahora que me conoces me puedes decir Oto Y bien amigos, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que le des click a ese botoncito rojo de allá abajo y que no solamente le des click sino también que actives la campana de las notificaciones para que así cada semana cuando suba un nuevo video puedas ser de los primeros que los vean Bien amigos, para este video les traigo un video de reacción sobre el video click el video que acaba de sacar Redimido hace justo una hora que lo subió este video tiene por título ¿Quién contra mí? y lo cantan en conjunto con Leo Bien, esta canción ya la sacó hace como dos semanas, tres semanas, no recuerdo muy bien que es donde habla sobre Kika Nieto y mucha gente comenzó con una polémica sobre esto pero en realidad lo que él habla de Kika no es mucho entonces la gente exageró y pues bueno bueno, de todas formas yo no la he escuchado completa, ni siquiera la canción entonces todo, todo no se hace nada así que sin más que decirles comencemos con este video reacción Si en algún momento sientes la persecución, discriminación o burla por tu convicción y eh, te recomiendo lo que hago yo, yo me río, yo me río, yo me río, sí señor Yo me río, 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 sí señor Si Dios es conmigo dime quién contra mí Si Dios es conmigo dime quién contra mí Si Dios es conmigo dime quién contra mí Yo me río, yo me río, yo me río, dime quién contra mí Manso pero no menso, radical desde mi comienzo Diferente, siempre coherente entre lo que vivo, digo y pienso Lo mío no es una falacia, vivo por gracia, nunca por ley Si te pica, cómo la dejo caer, pa' que entonces le das a play Traigo un nuevo tema, un tema que quema Mucho más que un dilema, cristianos en el sistema Donde es posible que te discriminen, que te subestimen Hay lugares donde te oprimen, porque somos el raro espécimen Yo soy intrépido, con un espíritu plácido Salado y nunca insípido, para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión, donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción, que no menciona a Cristo ni a la salvación Pero les encanta, el tipo de la manta Narrando zodiaco todo el año y cristiano pa' cuando, pa' semana santa Desde que salió el track siempre me ha gustado, me gusta esa música El problema siempre ha sido que las letras, los insultos que van hacia las mujeres O sea, no sé, son unas canciones muy vulgares Pero ahora con este track cristiano, o sea, el track cristiano El track que ha sacado Redimido, conjunto con todos estos artistas Estos raperos, jicoteros, rat, rateros Trat, rat, rat, traperos, traperos ahora Raperos, es muy buena la idea y así se le puede llegar a más personas Me gusta mucho esta idea de Redimido y es una innovación para la música cristiana Así que, bueno, sigamos También quiero mencionarte A los que premian el arte Los cristianos aparte porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo dime que encontrá a mí Yo me río, yo me río, dime que encontrá a mí Por más que trate el enemigo y chambea Ya no tengo miedo porque Cristo pone el golpe Él va conmigo y no ha perdido una pelea Y quién contra mí yo no sé Y yo no sé Y por más que lo trate el enemigo y chambea Y pero ya no hay miedo porque Cristo pone el golpe Y no ha perdido una pelea Y pa'l que no me crea Y venga contra mí quiero Y venga contra mí Cómo quedarme quieto ante el caso Youtubers contra Kika Nieto Entendieron lo que quisieron Quisieron derribarla y no pudieron Justo aquí entra lo polémico de esta canción Que es donde menciona a la youtuber Kika Nieto Pero en realidad o sea es algo Me parece súper irrelevante Porque no es nada lo que dice Simplemente que cómo quedarse callado Ante el caso de Kika Nieto Las personas escucharon lo que quisieron Y es verdad o sea muchas personas Cayeron encima de lo que había dicho Kika Entonces me parece algo irrelevante O me parece tonto que muchas personas Comenzaron a decir que era falta de redimido De cómo iba a poner a esta youtuber De ejemplo, de cristiano, de santidad Y pues todos estaban equivocados Yo creo que también hicieron como con Kika Que simplemente escucharon lo que quisieron Bueno Sigamos con el video No sé si a ti te ha pasado Si has sentido persecución Si se han levantado en tu contra Por tu fe Por tu convicción Es parte del padecimiento Mándete firme en tu posición Cambia la mentalidad de víctima Recuerda que eres la presión Eres cabeza y no cola De los que sobresalen Bienaventurado cuando te señalen Por no hacer el creepy ghost challenge Ovejas en medio de la voz Somos pero no vamos a escondernos El señor es nuestro pastor Si vivimos en él no podrán comernos No importa quien se levante Venceremos de todos modos No porque seamos mejores Es que le servimos al mejor de todos Si en algún momento sientes la persecución Discriminación o burla por tu convicción Y eh Te recomiendo lo que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río Si señor Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y es que yo Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río, yo me río, yo me río Si señor Yo Ya tú sabes quién es Ya sabes quiénes son Los de la picazón Ja, 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 ja Este es el Leo, pa Desde Puerto Rico Y este es tu servidor Redimido, man Me gustó, me gustó, me gustó Y bien amigos Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho No olviden dejar su like Y comentar que tal les pareció Y si les gustaría que hiciera más videos como este Ya pronto, muy pronto Voy a seguir haciendo más videos Igual que este, video reacciones Y pues esperenlo, esperenlo Y bueno amigos No olviden suscribirse Dándole click a ese botón rojo de allá de abajo Y también que activen la campana de las notificaciones Acá abajo En la caja de la descripción Voy a estar dejando mi Facebook Y mi Instagram Para que vayan y me sigan Y estén pendientes de las cosas Que publico ahí O si les hago alguna pregunta De que quisieran ver en un próximo video Para que interactuemos En mis redes sociales Y sin más nada que decirles Que Dios los bendiga Y hasta un próximo video Chau chau